El CEP número 11, Centro Educativo para la Producción Total, significan las silas, tendría que ser. ¿Qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nos centramos en la producción total de todo el tipo de desarrollo de los alumnos. Con esto nos referimos tanto a campo, como hogares, de todo, tendría que ser. Nosotros nos ubicamos en la colonia Martín Fierro. Tenemos un sistema de permanencia y alternancia. ¿Alguno tiene idea de lo que significa? Bueno, al sistema de permanencia nos referimos cuando nos quedamos en el CEP de lunes a viernes. Las permanencias funcionan de dos grados, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Tienen de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, recreos de por medio. Después, con nuestro sistema de alternancia son dos semanas en la casa, en donde le van a mandar tareas para hacer y algunas otras producciones. Y demás, tenemos acuerdos de convivencia, que eso lo vamos trabajando. Tenemos las distintas materias que ofrecemos, que son materias atípicas, si quieren decirlo. Podría ser, por ejemplo, huerta, que en eso nuestras escuelas lo van a encontrar. Si no, también tenemos granja. Tenemos el plan de búsqueda. Tenemos también... ¿Cómo es? Ah, sí, el plan de búsqueda vendría a ser lo más importante en primer grado. También tenemos el cuaderno a campo, que es un cuaderno en donde van anotando todas sus producciones que tengan en su casa o lo que vayan trabajando. Incluso si, por ejemplo, cosas pequeñas, como si, por ejemplo, cocinaron en su casa, lo pueden anotar. Y eso se va a ir a la dirección y todo demás, para que los profesores puedan ver cómo van. Si necesitan ayuda en algo, los van a ayudar. Son muy buena onda. No se preocupen por eso. En las dos semanas que están en su casa, en la última, que vendría a ser la última de las semanas que les queda, un profesor les va a avisar cierto día, sea mañana o tarde, que le va a hacer la visita. En esa visita, los profesores les van a ayudar si tienen alguna duda en alguna tarea, si no la pueden solucionar, ellos van, les ayudan, les apoyan. También te van a preguntar sobre tu vida, cómo están, cómo es la convivencia con su familia, si se sienten cómodos en el SEP, si tienen alguna sugerencia para el SEP, si tienen algún problema de convivencia o algo, también lo pueden plantear ahí, si es que les da vergüenza vendría a ser hablarlos. Tenemos consejos de alumnos también, en donde en todos los grados va a haber un delegado.